Buenas, si, soy yo, soy Lexus, eh, tenía que hacer este video hace bastante tiempo, pero, no lo acabo de olvidar y ni tuve que hacer este video, y sabes, bueno, estoy actualmente en temas de trabajo, y bueno, y es un poco probable que pueda subir bastante con cuenta un video, pero bueno, si básicamente quiere que me responda, bueno, está bien, está su video de preguntas, además selecciono por los 200 videos que he subido en mi canal, desde Pineo, hasta el número 200, es un número que básicamente es bueno para mí, bueno, sin más ideación, empecemos, esperen un momento. Bueno, acá, así, así, GX, me dio una pregunta, em, la pina es, ¿qué te inspiro, qué te inspiro de crear videos? Bueno, bueno, para crear videos, tienes que, para crear videos, que me inspire, bueno, em, nada, ya solo me quería, eh, solo al principio que yo soy famoso, pero, no, mejor, hago lo que yo quiero, y por lo menos, el objetivo, el objetivo, el objetivo, el objetivo de Dios, tampoco digo mucho, solo era por aburrimiento, y ya, pide la pregunta de respuesta, ok, te, segundo, si eres algún objetivo en tu canal, eh, quiero llegar a, a mil, mil personas, mil, o sea, 500 suscriptores, aunque creo que estoy un poco, lejos de esa meta, pero vamos a intentar, Bueno, tercero, ¿quiénes son las personas que te han inspirado en hacer un canal, o videos? Eh, bueno, de canales, eh, estoy incluyendo a ti, por, porque me gusta bastante el loquendo, jeje, y de videos, como ya dije, no es básicamente a monedo, Bueno, aquí tienes tu, tercera, respuesta, con, tu, tercera, respuesta, ah, sí, ah, sí, Tu cuarta pregunta es, ¿qué piensas de mi comunidad? Eh, te piensas que está muy buena, y es, y aceptable, de hecho, tu comunidad sigue, está, no, aún, aún sigue, está en estable, así que, Cinco, ¿qué piensas de mi canal actualmente? Opino que está muy bien, muy, muy elaborados, a pesar de tus dificultades, porque solo subes el móvil, Sí, normalmente antes tenía problemas para subir videos, y eso es que yo subía, Antes yo también subía el móvil, si no tenía computadora, Sí, casi todo el miércoles, también tuve que usar una, un celular que tengo, el CTTE, Pero bueno, Quinta pregunta, después, Durosa, ¿qué? Ya no me responde, La sexta, sexta, nos pregunta, si tuvies una opinión de PC impotente, ¿qué juegos probabias? Bueno, Ah, viste que yo tengo un, un caminete, Sí, tengo el mismo caminete, Pero es, pero tengo una, un mini mejor de SSD, Pero bueno, Si tuvies una opinión de un juego más, más, Una PC más, yo que sé, Yo que sé, con una gráfica, yo que sé, Una mi 80, ¿no? Es mucho, pero es lo que me gusta, Eh, pero no voy a GTA, porque prohibir la saga GTA, Más difícil de la quinta entrega, O un DLC, por ahí, El multiplayer, Ah, también puede jugar, El negocio de Super Minions, Cháquese, es un buen juego, De hecho, puedes ganar tu propio villano, Si te interesa, es un juego que a mí me gustó, Sexta pregunta, ¿Dónde conseguía? La séptima, y séptima, y última, Eh, en un futuro, ¿Voy a jugar un juego de PC? Bueno, Esto es una pregunta, algo, Siempre responde, Me guste, me guste jugar juegos de carreras más actuales, Si sabe lo que digo, Bueno, ya, ya respondí en las preguntas, De, H, H, 21, Así que, Bueno, sigamos, Espérame un momento, Ah, bueno, Helx, Helx, Me pregunta, ¿Para vez jugado a Sony, Y, Y, 2 HD para PC? Bueno, No se, No se le jugó mucho a Sony, De Hedgehog, No se le jugó mucho a Sony, Aunque, Aunque, Aunque no enseña tan mal, Próbalo, Aprecio lo que tengo, La moda de computador, Aprecio lo que tengo, 17 puestos, Acá la segunda, Me pregunta, ¿Adiós, ¿Es un estilo de locador, No me voy a hacer, Ni suyo de moda de moda de moda de moda? Amigo, No tengo ni suyo de moda de moda de moda, Ni mucho menos, Voy a hacer, Como si fuera moda de moda de moda de moda, Aunque, Si lo hacía, No me voy a hacer, Con mi voz, Con mi voz, Ya sabes, Con mi, Con mi voz, Si, A pesar que tenga, De cierta dificultad, Para poder hablar, Y tercero, harás un canal con un local de o no sé no te comprendo con colaboraciones pero quizás con personas y estar con personas y tenga posiblemente que tengan mis mises y de sones podrá ayudarme yo que sé como adrián lo que lejú el color que se tiene otro un nuevo canal y la vaina o maya si sigamos estos son todas las fuentes de geox siguiente rusa gott o bueno antes conocido como a los kings de parece que parece eres amigo para que lo sepas y mi instrucción y soy de argentino o sea soy de argentina posiblemente tienes que te cuentan por dios soy de argentina país por los sanos y mates por excelencia y cientos por lo menos pero bueno pues el trato prefiero dos dulces tres que es que es el que me dijeran no tengo ni idea bueno gente aquí nos dejo con esa segunda parte de preguntas y respuestas si es demasiado cortito o bueno menos por lo menos me voy a responder un poco más de personas pero aún así espero que les haya gustado espero que me dé un buen hay una suscripción y activa las notificaciones para ver si no aparece ni un solo vídeo de mí adiós hasta luego bye y y y y ¡Suscríbete al canal!